A través del proyecto Empleando Futuro se ponen a disposición capacitaciones para jóvenes que viven en zona de riesgo social y pueden autar a un empleo. Empleando Futuro es un proyecto de USAID que trata de trabajar con jóvenes en situación de riesgo en San Pedro Sula, en Tegucigalpa, Choloma, La Ceiba y Tela y con el propósito de capacitarles y para que ellos puedan conseguir un empleo digno. Claro, claro. En realidad nosotros no creamos empleo, nosotros capacitamos para los empleos que existen hoy y para el futuro. Trabajamos con el sector privado para identificar cuáles son sus necesidades y tratamos de alinear las capacitaciones que hacemos a estas necesidades para que los jóvenes puedan entrar con las habilidades que el sector privado requiere. Las empresas nos hablan de no solo necesitan capacidades técnicas, necesitan actitud, necesitan personas que leen bien, que pueden analizar, personas que son puntuales, que ofrecen buen servicio de cliente en cualquier tipo de trabajo que tienen. Entonces tratamos de capacitar a los jóvenes que ellos cumplan estas necesidades, no solamente la parte técnica, la parte manual que tal vez uno hace. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notice 6.